El PAR Explora Arica y Parinacota, en conjunto con Radio Universidad de Trapacá y Radio Pintatani, presentan CDC, Conversemos de Ciencias. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a preguntas cotidianas con respuestas del mundo científico y académico. ¿Sabías que en la región de Arica y Parinacota las Tarkas solo suenan en verano? Descubre este particular instrumento de viento y sus particularidades culturales con nosotros. Bienvenidos a CDC, Conversemos de Ciencias. Mi nombre es Camila Nieto Rudolf y soy la encargada de comunicaciones del PAR Explora Arica y Parinacota y los acompañaré durante este capítulo. Saludamos a nuestros queridos amigos desde Arica hasta la comunidad de Bisbiri, pasando por el Valle de Cota, la localidad de Molinos, San Miguel de Azapa, Illa Pata, Putre, Chuyuta, los pueblos del interior y a quienes nos escuchan desde las plataformas digitales. Partimos este nuevo programa con esta pregunta. ¿Por qué las Tarkas solo se tocan en verano? Nuestra invitada de hoy sabe mucho con respecto a este tema. Las invito a escuchar una breve descripción de ella. Era el año 2002. Andrea Chamorro estaba cursando su tercer o cuarto año de estudios de antropología en la Universidad de Chile. Su profesora de antropología, Sonia Montesinos, llevó a un grupo de estudiantes. Ella se encontraba en ese grupo, a un encuentro en Cochabamba porque se realizaba la fiesta de la Virgen del Cupiña. Fue la primera vez que estuvo en Arica, esta vez de paso hacia Bolivia. Para la joven Andrea, llegar a Arica y después a La Paz fue un suceso que la marcó en su vida personal y profesional. ¿Qué podía marcarla de forma tan relevante en muchos aspectos de su vida? Desde ese entonces, hubo algo que gatilló en ella unas ganas de querer volver, a estar cerca de las montañas, a querer profundizar en la cultura y en la vida de los pueblos andinos. El impacto que provocó en ella su primer encuentro con las montañas fue la primera chispa de una especie de electricidad que se relacionaba a la cordillera. No solo a las imponentes montañas, eso era todo un entramado de vida, recursos, paisajes, relaciones y cultura. Cuando por fin pudo volver a Arica, esta vez enfocada en el estudio y comprensión de las relaciones transandinas como antropóloga en una investigación doctoral, este regreso a la ciudad estuvo marcado por su incorporación a una agrupación de tarqueadas. La tarqueada Los Hijos de Caquena. Andrea investiga desde la antropología las culturas andinas, motivada por esa electricidad que la lleva a estar cerca de la cordillera y, por supuesto, aproximarse a esa profundidad que tienen los pueblos andinos. Una profundidad de cultura y conocimientos de miles de años. Damos la bienvenida entonces a Andrea Chamorro, a nuestro programa Conversemos de Ciencias. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Les comento que Andrea es antropóloga de la Universidad de Chile. Ella es magíster y doctora en Antropología de la Universidad Católica del Norte de la Universidad de Tarapacá, disculpen. Posee un diplomado en Estudios de Género y Cultura, en Fundamentos y Prácticas de Dramaterapia y en Antropología del Arte. Este último diplomado fue realizado en México. En su rol de investigadora adjunta del Archivo Etnográfico Audiovisual de la Universidad de Chile, realizó investigaciones en torno al cine documental y a los testimonios audiovisuales de los sobrevivientes de la dictadura militar. En la actualidad, ella vive en Arica. Se desempeña como académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá. Andrea, tenemos un montón de preguntas preparadas para ti el día de hoy. Muchas gracias por acudir a esta invitación de hablar un poquito con respecto a la cultura de la región de Arica y Parinacota. La primera pregunta que queremos hacerle es, ¿qué es una tarca? Bueno, una tarca, como lo sabrán muchos de los habitantes de la región de Arica y Parinacota, es un instrumento de viento, se podría decir que es un instrumento musical muy semejante a una flauta, pero que tiene la particularidad de que está construida en madera, la madera más tradicional es la mara, que es una madera roja, blanda, que crece como árbol en la selva boliviana. Esa es la más tradicional, el color es muy parecido a la lerse. Bueno, la particularidad que tiene este instrumento es precisamente el combinar una forma de tubo que tiene, al parecer, origen prehispánico, que tiene que ver con la sonoridad, pero también tiene una boquilla, que es una boquilla que es como de origen europeo. Entonces, la tarca como instrumento musical, todo indica que tiene como un origen colonial. Sin embargo, el sonido es lo que lo hace distintivo respecto, por ejemplo, a lo que podría ser una música como de origen europeo. ¿Quiénes tocan las tarcas? Habitualmente las tarcas son como un sonido que se empieza a escuchar solamente en época lluviosa, entre noviembre y marzo de cada año. Habitualmente los músicos, acá en Erika le dice los tocadores, son miembros de la propia comunidad, son músicos que son comuneros de las comunidades rurales de la cordillera. En general uno puede ver tropas de tarcas, se llama tropas al conjunto de músicos, de distintas edades, no hay distinción, pero generalmente son hombres. ¿A eso se le llama una tarqueada? La tarqueada como conjunto, sí, porque la tarqueada es un género musical y también coreográfico. Entonces la tarca es el instrumento, los tarqueros los músicos, y la tarqueada es el conjunto de músicos y bailarines de la tarca. Perfecto. ¿Cuál es el origen de la tarqueada? Hay muchas, bueno, no hay tantas investigaciones al respecto, pero parecerá ser que la tarqueada tiene un origen en el lago Titicaca. Y a partir de ese origen en el lago Titicaca, la tarca se ha distribuido en el área surandina. Con el área surandina digo el sur de Perú, Chile y también el NOA o el noroeste argentino. Es decir que tiene una distribución bastante amplia, pero al parecer tiene su origen en el lago Titicaca. ¿Cuál es la importancia del sonido y el movimiento en la cultura andina, en la cosmovisión andina? ¿El movimiento de danza? Claro. Sí. Bueno, es fundamental. Es decir, el sonido está asociado también a la comprensión del tiempo, y que tiene que ver con la comprensión de un tiempo cíclico. Entonces, lo que va a ocurrir en los andes, en general en los andes, y nosotros somos mucho más testigos de eso acá en el sur andino, es que los sonidos van marcando cada una de las festividades que se hace a lo largo del año en la perspectiva de un tiempo cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque es un tiempo que comienza y que luego termina y vuelve a repetirse año a año. Esa ciclicidad del tiempo, que no es un tiempo lineal, como se acostumbra percibir en Occidente, ¿no? Que siempre va, por ejemplo, pensamos el calendario greco-romano, que es el que usamos, que va de enero a diciembre. Este no, tiene un tiempo que tiene que ver con una ciclicidad, y esa forma de marcar el tiempo lo marca el sonido o la música. Entonces, la tarca, por ejemplo, aparece en noviembre, que es un tiempo que también marca el inicio de las primeras lluvias. Precisamente la próxima pregunta tiene que ver con este contexto geográfico. ¿Cómo se relaciona el contexto geográfico y temporal con las tarqueadas? Bueno, como lo acabo de señalar, hay una relación muy profunda entre el sonido de la tarca, la fertilidad y la lluvia. ¿Por qué? Hay varias versiones o varias interpretaciones en torno a esto. En algunos casos se plantea que la tarca o la música tarcada atrae las nubes, por lo tanto, también atrae la posibilidad de que llueva. En otras versiones también dicen que el sonido de la tarca aleja el hielo, por lo tanto, también puede proteger los cultivos. Pero en todos los casos hay una asociación entre el sonido de la tarca, que es un sonido vibrante. Algunos también autónomos, musicólogos plantean que es un sonido ronco o vibrante. Pero cuya particularidad tiene precisamente atraer agua o lluvia. Entonces está totalmente asociado al tiempo, no del tiempo temporal, de lo que acabamos de hablar del tiempo lineal, sino que al clima o al ambiente. Perfecto. ¿Cómo es la ritualidad y la estética sonora de la tarca? ¿Existen los estilos de tarqueada? ¿Hay influencia de lo urbano y lo actual en las tarqueadas? Sí, 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 sí. En el caso nuestro, en esta región, pero también en lo que hablábamos, por ejemplo, el noroeste argentino, el surandino peruano, algunos musicólogos plantean que hay un estilo, que es el estilo curaguara, se llama así, y que sería el estilo más predominante en esta gran área. Es decir, que tiene centro en el Titicaca y que después se distribuye, cómo se distribuye un sonido de la mano de sus tocadores y sus músicos de los banderinos. Ahora, lo que va ocurriendo también es que en ese desplazamiento del sonido o de la música también ocurren transformaciones. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, en esta región, donde hay una tradición de tarqueadas que viene directamente de Bolivia y otra que viene de los pueblos de la cordillera, que son de la vertiente chilena, lo que va a ocurrir ahí es que hay matices, diferencias de rapidez del tipo de música o de sonido que se hace con la tarca. Para la apreciación musical de los músicos chilenos, aymara chileno, la tarca que se toca acá o la tarqueada que se toca acá es más rápida. ¿Más rápida? Más rápida que la de Vigen Boliviano, que es la que se toca en los valles costeros, el Valle de Yuta o el Valle de Azapa, bueno, fundamentalmente las tarqueadas del Valle de Azapa, sería más lento. Entonces, hay matices, pero con esto origen común, que es un estilo curaguara. Perfecto. ¿Y cómo la influencia del urbano influye en las tarqueadas? Por ejemplo, yo durante el carnaval escuché una tarqueada que tocaba, hay una canción que se llama como La gatita que le gusta, el guayno incluso, como que adaptan la letra, ¿cómo es este tema, esta transición, esta influencia de lo urbano en las tarqueadas? Bueno, es que en general, las expresiones festivas, tradicionales, que podríamos llamar de los pueblos, los carnavales, otro tipo de festividades, en general no tienden a creer que son como, bueno, la costumbre se mantiene, pero lo que ocurre es que siempre hay modificaciones y transformaciones, entonces cuando uno le pone oído a las letras de las canciones, las canciones siempre están aludiendo a actualidad. Entonces, es decir, hay una estructura que se mantiene, que es como una estética, una melodía, pero las canciones siempre van dialogando con el entorno, entonces es interesante pensar que, claro, que el sonido impacta en el entorno a través de muchas cosas que tienen que ver con la vibración de la tarca, pero también, por ejemplo, a través de canciones. Hay muchas matices ahí, por ejemplo, hay canciones que recuerdan tradiciones de los pueblos de origen rural, pero como dices tú, también hay canciones que son hechas en el marco de relaciones urbanas y que se incorpora ahí temas, por ejemplo, de coquetería y de fiesta y de juventud, de fiesta, hay hartas temáticas que se van transformando, pero las canciones son una expresión de esa viveza, o sea, que quiere decir que la música vive, es decir, que no es algo que estuviera como anclado en el pasado, sino que está siempre actualizándose o renovándose. Y a través de la siguiente pregunta vamos a abordar el principio de descentralización de Explora y la pregunta es ¿Afectó el proceso de chilinización en las tarqueadas y los carnavales andinos de la región de Arica y Parinacota? ¿Cómo afectó la dictadura de la década de los 70 y 80 en la tarqueada y en los carnavales andinos? Bueno, en el caso urbano es bien dramático porque por mucho tiempo bueno, sabemos que la región de Arica y Parinacota es fruto de una o las relaciones fronterizas es fruto de la guerra del Pacífico desde ese entonces es decir, fines del siglo XIX hasta hoy en día lentamente se han ido transformando las relaciones violentas y de discriminación hacia las poblaciones andinas lo que ocurrió con la dictadura la dictadura cívico-militar es que se afianzaron las fronteras por lo tanto la diferencia entre peruanos, chilenos y bolivianos eso ¿cuál fue el impacto que eso tuvo en la cultura andina? es que por mucho tiempo no solamente se perdió la lengua es decir, que las familias andinas limitaron su forma de hablar que también era una forma de silenciamiento por miedo a ser discriminado sino que también la música en espacios urbanos se empezó a escuchar también de manera clandestina porque en el imaginario de la época la década del 70 la música andina era como música de protesta entonces al menos en las memorias orales que yo he ido rescatando se habla mucho de que había mucho tráfico de cassette de música folclórica que venía desde Bolivia y que la gente la escuchaba en silencio en sus casas entonces ¿cuándo ocurre esta apertura de las tarcas? ocurre una apertura en torno a la música de las tarcas a finales del año del 60 en espacios muy rurales en el Valle de Azapa pero de la mano de migrantes almara que no tenían el trauma ni de la guerra del pacífico ni de la dictadura por lo tanto no tenían miedo de empezar a bailar y cantar digamos o a practicar las tradiciones andinas en espacios semi urbanos como podía ser el Valle de Azapa entonces claramente hay ahí hay un impacto y lo interesante es que bueno no sé si alcanzamos a conversar pero lo interesante es que el carnaval con la fuerza del sol ha permitido empezar a a sanar ese tipo de vida que va quedando con las violencias de todo tipo violencias históricas de todo tipo hoy en día entonces las tarcas suenan libremente aquí en la región de Arquiparilán suenan libremente perfecto también en el interior sí 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 existe algún enfrentamiento entre la tradición y la cultura en torno a las tarqueadas existe colaboración entre tradición e innovación con las tarqueadas ocurre algo que las tarqueadas se consideran que son muy propias de lo que se considera en términos más tradicionales como la nata entonces como expresión de la nata que es un tiempo de juego que también es una forma de denominar a los carnavales no hay mucha discusión en torno a si la tarca es o no es propia del tiempo carnaval porque por definición es propia del tiempo carnaval por todo lo que hemos hablado por la vinculación con el tiempo la fertilidad la lluvia es propia del carnaval hay sí debates por ejemplo en torno a si es propio de los carnavales en esta región incorporar tradiciones que vienen de otros universos folclóricos como podría ser el universo folclórico andino urbano de Bolivia por ejemplo eso tiene mucha más discusión pero las tarqueadas no las tarqueadas tienen ese como legitimidad en términos de una memoria que da cuenta de esta vinculación con la tierra con el agua con la fertilidad ¿hay algún registro de cambios en las tarqueadas por ejemplo este que yo te mencionaba de las letras también podemos ver a mujeres hoy en día tocando tarcas ahí mandamos un saludo a la suma Warmi o variaciones por ejemplo en el ritmo que tú me contabas algunos lugares más lentos otros más rápidos o según el pueblo por ejemplo la distancia de la cordillera eso quizás afecta ¿se puede ver ahí un cambio con respecto a la propuesta de las tarqueadas dependiendo del piso ecológico por ejemplo? en general las tarcas las tocan hombres en general los aerófonos eso es como en general el mundo en menos pero hay investigaciones que bueno esto hace poco lo conocí hay investigaciones en el norte del Perú que tiene mucha más vinculación también con Ecuador donde las tarcas o los aerófonos son tocados por mujeres no ocurre así en esta zona eso ha tenido transformaciones y hoy en día por ejemplo no solamente vemos como los grupos de mujeres tocadoras sino que incluso agrupaciones de tarqueros de pueblos incorporan algunas tocadoras mujeres digamos si se empieza a ver esa transformación es la perspectiva también que hay crisis generacionales en cuanto a la formación de nuevos músicos muchos pueblos por ejemplo ya no tienen músicos entonces lo que tienen que hacer es como contratar o convocar a músicos de otros pueblos para poder conformar un grupo de tarqueros si se presenta ese tipo de como bandas mixtas si perfecto bueno vamos a pasar ahora a la etapa de la reflexión damos la bienvenida entonces a Paulina Muñoz profesional del área de ruta formativa del par explora Arica y Parinacota junto a quien realizaremos una reflexión y un desafío relacionado a lo que estamos conversando y a los principios explora de descentralización e interculturalidad Paulina ¿de qué tratan los principios explora? bueno dentro de los principios explora en este programa a partir de lo que ha conversado la profesora Andrea queremos destacar el principio de interculturalidad que tiene que ver más que nada con cómo los pueblos se relacionan de manera simétrica refiriéndose a los pueblos de un mismo territorio principalmente bueno la definición puede dar para mucho más pero hay que acotarlo y con respecto a la descentralización bueno el objetivo de la descentralización tiene que ver con que se pueda llegar ¿cierto? a todas las localidades en este caso a partir de este programa ¿cierto? queremos llegar a todas las localidades de nuestra región de Arica y Parinacota y el tema además de las tarcas tiene que ver muchísimo con estos dos principios que estamos comentando ¿es así cierto profesora? usted ahí nos puede comentar un poquito más bueno yo tomé algunos apuntes también de lo que comentaron en la conversación y quería plantear una pregunta para poder reflexionar dos preguntas en realidad la primera tiene que ver con cómo se relacionan las tarquadas con la identidad de la región de Arica y Parinacota aporta a la identidad de Arica y Parinacota a la identidad cultural ¿verdad? sí absolutamente sobre todo el tiempo de verano es decir aún pensando incluso en el Valle de Azapa que es mucho más cercano a Arica digamos en términos de distancia sí las tarquadas tienen una presencia y una importancia en términos de cómo se ha ido desarrollando el Valle de Azapa en términos de sus propios calendarios rituales ¿no? indudablemente las tarquadas tienen un lugar ahora la tarquada diferencia de otras músicas es un sonido entonces es un sonido que también tiene un ritmo que es del Guay ¿no? pero en general es una sonoría muy especial no no es una una música tan común o tan organizada como podría ser el tipo de tonada o canción es bien especial tiene un lugar porque marca este tiempo claro además tiene que ver con los tiempos de la naturaleza claro y la otra pregunta que tiene que ver también con algo que mencionó durante la entrevista y cómo ha aportado por ejemplo el Carnaval con la fuerza del sol en la ciudad cómo ha aportado a sanar heridas y a propósito de eso entonces ¿cómo o qué importancia tiene el arte como expresión humana y cuál es su aporte para sanar heridas? bueno a mí me parece fundamental entender que el Carnaval es un espectáculo es una festividad pero también es mucho más que eso es decir no solo en términos de que las agrupaciones se preparan todo un año para presentarse tres días sino que fundamentalmente las relaciones familiares que se van reproduciendo a lo largo de ese año y no solamente familias parentales sino que también familias de amistad de fraternos de compañeros eso por un lado yo siento que afianzan las relaciones humanas durante todo un año y por otra parte el mostrarse el no tener miedo de mostrarse porque en el Carnaval es la posibilidad desde una perspectiva también de los bailarines de mostrar quiénes ellos son de verdad eso siento que es sana porque no es ya no no con el miedo sino que decir soy descendiente Imara o soy Imara o soy Afro o soy descendiente afrodescendiente sin miedo a esa discriminación en la capacidad de mostrarse tal cual uno es entonces yo siento que ese tipo de cuestiones las posibilitó el arte es decir la música las danzas la festividad en un espacio complejo como este espacio fronterizo creo que eso hace única a esta región es cierto entonces podríamos afirmar que el arte ha ayudado en este caso la música y el baile de la tarqueada ha ayudado a sanar heridas de discriminación en la región si totalmente y también tiene una dimensión también incluso que algunos bailarines la mencionan terapéutica es decir juntarse a bailar todas las noches es un trabajo y yo claro uno siente que uno debería bailar más para ser más feliz porque y eso también tiene que ver como que contribuye yo creo que a lo mismo claro tremendamente y a la identidad cultural también de la región como decía bueno el desafío que les traigo en este capítulo a partir del tema tiene que ver entonces con rescatar la tradición oral principalmente entonces yo les propongo que ustedes puedan preguntarle a la persona que tenga más experiencia de su círculo familiar o del círculo social y le pregunten ¿qué saben de las tarqueadas? y siempre sin juzgar la respuesta sin juzgar si es que esa persona no sabe de qué se tratan las tarqueadas y quizás también aprovechar esa oportunidad para explicarle a esa persona lo que aprendieron en este capítulo pero si sabe o no sabe lo importante es que dejen registro de esa respuesta y después ustedes puedan comparar esa respuesta con lo que nos contó la profesora Andrea y con lo que ustedes saben también de las tarqueadas entonces les dejo este desafío para que ustedes puedan entonces reflexionar en torno a la tradición oral y también a lo que han aprendido en este capítulo y por supuesto cerrar con la pregunta central del capítulo del día de hoy ¿por qué las tarcas solo se tocan en verano? profe ¿por qué las tarcas solo se tocan en verano? bueno se tocan solo en verano porque el verano nuestro que son es un verano distinto a todos los veranos al verano en cualquier otro lugar del mundo es un verano donde llueve claro entonces las tarcas se tocan en verano porque es la época en que es necesario que la lluvia ríe la siembra sabemos que en septiembre las comunidades andinas en la precordillera o en la cordillera empiezan a sembrar en septiembre las cosechas las cosechas son en mayo empieza a cerrar más o menos en septiembre octubre empieza ya la siembra la lluvia es fundamental y en esta región del mundo llueve en esa época entonces ¿por qué es fundamental la tarca? porque como seres humanos tenemos que participar de esa fertilidad es decir pedir que llueva para poder tener alimentos para poder beber los campos verdes se llama la fertilidad entonces se llama la fertilidad y ojo que de humanos o sea estamos hablando de la fertilidad de los animales de las plantas pero también de los humanos entonces los carnavales en general es un tiempo en que la gente se conoce se enamora dicen que hay hijos de carnavales entonces es un tiempo de fertilidad de humanos y de no humanos o de no humanos y de humanos Andrea muchas gracias por acudir a este llamado a esta invitación que le hemos hecho participar en nuestro programa Conversemos de Ciencia llegamos hasta el final de este capítulo los invito a revivir este y otros capítulos junto al equipo de CDC a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras ya sabemos que las preguntas son el motor de este programa de la ciencia y del conocimiento y si tú te haces alguna pregunta puedes enviarnos a través de el correo explora arica y parinacota arroba gmail.com estas consultas para que nosotros podamos formular un capítulo en torno a las dudas cotidianas de nuestros radioescuchas muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y a quienes nos siguen a través de redes sociales un fuerte abrazo y muchos cariños el par explora arica y parinacota del ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación ejecutado por la universidad de itrapacá presentó cdc conversemos de ciencias revive este capítulo en nuestra página web www.explora.cl slash arica y parinacota y en nuestras redes sociales de ciencias ¡Gracias!